Vamos a volver a ver los Kunkas de antaño, de right click puro, con Shadow Blade, Dédalo, incluso Rapids, que aparte ya se tuerce. Al final es una de las ventajas que tiene Kunkas. Y luego también me gustaría ver el impacto que puede llegar a tener Nikuo con este Axe, ¿no? Sí. Bueno, Nikuo va a llegar el Sky. Va a ser Buggy, entonces. Sí, Buggy con el Axe, efectivamente. Los finlandeses ahí, que están acostumbrados a jugar a más posiciones, ¿no? Porque Nikuo sí que es verdad que ha jugado en la offlane. Offlane más tradicionalmente, pero en este equipo de William Rinder se empeña el rol de cuatro, ¿no? Efectivamente. Entonces, Buggy, como bien dices, con ese Axe, es verdad que va a tener la responsabilidad de cazar, por ejemplo, al pack, ¿no? Porque no tienes muchos stuns para conseguir… Muy complicado matar a Whisper. Claro, y encima es Whisper, ¿no? Entonces, ahí se me antoja complicado, ¿no? El S-Mark es otra herramienta que puedes conseguir, pero con un E-Ultz que se puede hacer pack. Entonces, lo más factible sería un Call, pero claro, los reflejos de Whisper están a un nivel espectacular. Tendrá que pillarle desprevenido o cuando se meta justo a iniciar el pack y pillarle en el momento, pero va a ser complicado. Lo más factible, ¿no? Lo más factible. En fin, arrancamos ya con esta primera partida. Al mejor de tres repetimos. En el bracket inferior, en el lower bracket, no hay margen de maniobra. En caso de perder, este de estos tres, cualquier de estos dos equipos abandonaría la SL1 de Hamburg. Esperemos que no sea Viscos. Vamos ahí a muerte con los peruanos. Y vamos a ver qué ocurre, porque decíamos que a priori son favoritos sobre el papel, el draft nos gusta más, todo pinta muy bien. Pero bueno, ya sabemos que al final, como dice FNJ, hay que ejecutar. La ejecución es importante. Y vamos a ver hasta qué punto le salen las cosas bien aquí al equipo peruano. Decíamos que, lo comentabas tú, Rod, que a partir de minuto 40, el win rate se dispara en favor de Viscos. Así que, en principio, para ellos la tarea de alargar la partida. Lo que pasa es que no sé yo aquí el late a quién favorece, Rod, sinceramente. Yo creo que Viscos tiene un late bastante decente. Sí. El talento de oro también de Puck, ¿no? Para acabar ahí seis slots. Tiny con el Agani, al final, es que es otro de esos servidores que ha ganado un montón en late, ¿no? Con ese triple late. O sea que a mí Weaver y Kunka también en late me han dado miedo. Sí, sí, dan mucho miedo. Pero, al final, yo creo que Viscos… Aquí estamos viendo, Rod, que te corte todo el daño mágico ese que comentabas. Sí, qué barbaridad. Stinger obligado a abandonar al enemigo. Cuidado, Scofield, abajo. Madre mía, el decay que le deja prácticamente sin vida. No sé cuánto le han robado de fuerza ahí, pero parecía un caramelito ese task, ¿eh? Yo lo haciendo labores de Fengi ayer. Sí, sí, sí. Y cuidado con Whisper. Y cuidado con Whisper. Al final tiene bastantes cargas de varita. Y puede escapar con ese ilusorio Ord. Vaya línea. Pero sí, 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 sí. Estoy alucinado. Claro que es que, al final, el combo parece una tontería, pero Undain te va bajando la vida con el decay. Y al final, Weaver contra héroes Squishy, con el daño que te hace el Tsukuchi y un Raycliffe bastante potente que viene ya de base, te acaba haciendo un pico destrozo, ¿no? Sí. Una línea bastante dura, ¿no? Bastante rocosa por parte de… Fija que ha hecho de fuerza, un poquete por si tiene poca vida, Rod. Es que lo matas de cuatro Raycliffe, ¿eh? Y mira la build de Nico Asenion, un poco extraña, porque ha empezado con el Consecutive Soft a nivel 1, que no los puedes spamear porque el condom es bastante alto, ¿no? Es un condom de, si no recuerdo mal, 18 segundos. Cuidado abajo. Ahora que puede estar en problemas es Joel. Aguanta ahí. No sé qué ha usado también. No sé si ha sido el propio decay. Al final acaba cayendo Whisper a manos de Nefrit. Y cuidado porque puede estar en problemas. ¡Uy! También se lleva la kill. Sobrevive Joel, la que está liando la dupla de Win&Rain. Entre Undain y Weaver. No podría empezar mejor la partida para los europeos. ¿Dónde ha ido Scoffield? ¡Uf! Se la ha jugado muchísimo ahí intentando la kill. Y al final, ¿ha sido doble kill para la Weaver? ¿O se la han repartido? La segunda se la han repartido. La primera se la ha llevado efectivamente… Pues first block para la Weaver de Nefrit. Sí, Nefrit se llevó la primera y la segunda, que bueno, que la repartieron decíamos. Y mira Whis con el double damage en mid. Jarraseando un montón al Tiny. Vamos a ver arriba. Sí, repetido. Se quedaba muy bajito Joel y era casi casi el baiteo. Yo no sé cómo aguanta. No sé si su varita o qué le ha hecho sobrevivir. Luego lanza un decay, justo. Cuando sale la vuelta, ahí lanza el decay y sube la vida. Cómo estafa esa habilidad también, hay que decirlo. Pero bueno, al final sí, tenía esa varita. Y se suicidó, parece ser, ¿no? Sí. Y efectivamente, se acaba suicidando. Bueno, pues muy buen inicio por parte de Win'n Rain. Es verdad que es comprensible hasta de otro punto porque esa línea de Weaver y de… Y de un daño se ha funcionado muy bien. Y cuidado para Stinger que se lo había obligado a TP-arse. Buen TP, buen TP. Y estoy contigo. Es muy raro ver a un Skrgrove salía con Cousy Short por encima de Arcane Bolt. Pero bueno. Sí, yo nunca lo había visto, sinceramente. Supongo que para stackear Slows también con el Battle Anger, ¿no? Sí, más right-clicks, ¿no? Sí, más right-clicks, exactamente. Y mira, aquí haciéndola de… el suicidio. Aunque se hable aquí el Stinger. Pues otro que tampoco contra muy bien los timings. Mira, a qué posto cara de… ¿Qué ha pasado aquí? Esto no me lo esperaba, en fin. Sí, sí. Cuidado, Whisper, madre mía. Nefford jugando súper agresivo el carry ucraniano. Qué barbaridad. Bueno, pues sin problemas. En las primeras copas de partida del equipo de Viscos. Pero bueno, esto, insisto, entra un poco de lo esperable con… Con picks tan agresivos como puede ser SkyGuard o Undai en los primeros copas de partida. Incluso la propia Gwy. Sí, pero en las hits Nefford no está teniendo en la otra partida. Cuidado, me dio Gwyk, ya que está muerto. El concasif que le va a ralentizar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, pues le va a dejar la kill a su compañero. Es que quería darle con el Tai Bringer a los Krips. Ya, pero yo creo que hay ideas que tienen mucha más MS. Pegas un Rackleck y te vas, ¿no? Bueno, al final se llevó la kill de Sky. Sí, hubiera sido otra opción, pero bueno. ¿También ha ido quizá del combo balance a 2 bajo torre? ¿Qué puede ser? No lo sé. Es que no sé si tendría algo. ¿Hector? Tiendo que está en cooldown y efectivamente Héctor que puede estar en problemas. Pero bueno, final tira de raids. Yo creo que no quería divear de más. O sea, la torre por si acaso se tepeaba a alguien o cualquier cosa. Dice, si la kill se le va a llevar el Sky igualmente, no pasa nada. Bueno, ¿hasta qué puntos le va a llevar el Sky igualmente? Porque si salía de visión, se adyugeaba un poquito hacia los árboles. No sé, me ha parecido un poco extraño el movimiento de Wish, pero oye, al final la kill acaba subiendo, que es lo importante. Eso sí, un par de respuestas también por parte de Beast Coast. Y a ver si se estabiliza esta línea de bot. Porque el otro día, por ejemplo, comentabas tú, Rod, que estaba muy cómodo Wish, pero con el pack y que le podían dejar prácticamente solo uno contra dos, hoy no va a ser el caso. No, no, no. Hoy contra un Andai no puede. Y las cuatro bounties tenían para Win'n'Reign, ¿eh? Sí. Y en el mapa muido, mira, ahora mismo intentaba ahí Chris Lack hacerle la jugadinha a Wish. Sí, pero a un Kunkka no puedes hacerle eso. Bueno, a ver, le ha quitado bastante vida. Sí, le quitas la vida, pero no consigues la kill, ¿no? Está bien, está bien la jugada. Por lo menos le vas quemando un poquito la regeneración, que quieras que nos siempre ayuda. Y te comentaba lo de no poder dejar solo a Wish, porque es una lástima, ¿no? Porque siempre hablamos de toda esa actividad, ese frenetismo, ese caos que generan tanto Schofield como Stinger. Y en esta ocasión, pues Schofield, con un task que podría estar liando el taco por el mapa, pues está obligado a hacer casi de babysitter en la offlane, ¿no? Sí. Es que está metiendo mucha presión Win'n'Reign, lo que comentábamos en la previa, ¿no? Que les gusta jugar muy agresivos. Y fíjate, Buggy también ya aquí en línea, ¿no? Hay otros acts que se ve que la están cortando. Él está fastidiando bastante al F-Steer, luego la corta un poquito y hace pull. O sea, que en todas las líneas metiendo mucha presión. Uy, 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 que puede estar en problema. Nefri tira esa varita que le está manteniendo con vida. Está bloqueado por esos Isers. La curación es vuela. El Sol Rift tremendo de Joel llegando en el momento clave con la tumba incluida. Y Whisper que cae con ese Sukuchi. Ultrabaitea. Yo no sé hasta qué punto lo están haciendo aposta. Pero está saliendo de vicio. Cada vez que parece que tiene iniciativa Viscoste y que se queda muy tocado a un héroe de Win'n'Reign, le dan la vuelta. Igual deberían centrarse más en las hitear, ¿no? Y denegar que en intentar la kill sobre la Weir. Porque al final Andain te está zonando mucho. Luego te está curando a la Weir con esta bajita de vida. Las varitas también se notan. Cuidado Stinger, que vienes aquí a robar Krims. A lo mejor te roban la vida. Tiene que tirar ese... Uy, Krislak. Es Rain y Krislak que puede estar muerto perfectamente. Silenciado con ese Arcane Curse. ¡Qué bien! ¡Qué bueno, Schofield! ¡Uy, le salva también! ¡Madre mía, ha salvado también efectivamente el Arcane Bolt! Lo que pasa es que la bola de Nima le va a poner en una posición también de peligro. Uf. No había escapatoria. Y cuidado ahora Schofield, ¿eh? Cuidado Schofield. ¡Qué barbaridad! Ni cual daño que tiene. Carguita de botella que le entrega a su compañero. Una división. El bueno de Weiss. Una división. Por ahora parece que la MS va a ser suficiente por parte de Schofield. Recordemos que Skrslak es lo que es que corre como el viento, ¿no? Sí. Estos más rápidos. La jugadita ahí del Tuscar de Schofield ha sido tremenda, ¿eh? Schofield es muy, muy bueno. Y además con Tuscar está muy cómodo. Cuidado de Weiss. Madre mía, los problemas que está teniendo en el día del boliviano. Llega el Nikkei. Efectivamente, está muerto. Utilizaba ese face shift para esquivar el daño del Sukuchi. Pero le quedaban todavía un par de segundos a la habilidad. Señor, ¿esto es la maldición del caster o qué? Totalmente. Hablamos perfectamente de Weiss. Y está teniendo una partida bastante mala en el inicio. Pero luego a ver si se recupera. Eso te iba a decir. Digo, queda mucho por delante. Sí, sí, es partida larga. Pero por ahora la línea de botón está siendo un desastre. Está siendo un desastre. Y ahí Schofield obligado a tirar también esa bola de nieve para intentar comprar un poquito de tiempo. Viene Weiss para la ayuda. Pero aquí puede envivear. Madre mía, el Soulrip. ¡Y el Kurier! Y el Kurier que también cae. ¡Qué desastre! Yo el que tanquea lo que haga falta y más. Al final va a acabar cayendo la kill de compensación. Pero el destrozo estoy contigo, Roder. Está siendo tremebundo, ¿eh? Lo del Kurier ya ha sido... La gota que lo como el vaso, ¿no? Es que es un montón de oro, ¿eh? Son casi 900 de oro para el equipo. Y el problema que supone estar tres puntos en early games sin Kurier, Rod. Es que es una locura. Mira Buggy Senior como está haciendo la de los árboles. A la antigua usanza. ¡Uy, Chris Luck! Bueno, pues Chris Luck. Que parece que le ha encontrado a Valanchatoss. Y bueno, esta kill es importante. Son 300 de oro para el midlaner. Y poquito a poquito ganando un poquito de confianza también y de estabilidad en el mapa. Que le está costando entrar en partida a Viscosed, ¿eh? Sí, sí, sí. Partida complicada para los peruanos. De momento son tres casas de Valanchatoss en minuto 8. Así que el inicio para Win'n Rain no podía ser mejor. Y lo más preocupante es la línea de Boton, ¿no? Y también los ganks de Skyward de Niqwa en mid han hecho mucho daño al Tiny, ¿no? De Chris Luck. De Chris Luck, sí. Y otra vez, hablando de Tiny de Chris Luck. Pues ahí está. De buenos problemas. El combo que es bastante bueno. X Barco Torrent. Lo que pasa es que, bueno, yo no voy a aportar el mismo daño que Sky. Que Sky ni mucho menos. Así que, de momento Chris Luck que va a sobrevivir. Estamos viendo esos stacks que tiene ya el equipo de Radiant. Todavía para ampliar aún más la ventaja. El equipo de Win'n Rain que está con esos 3 casas. Y la verdad que por ahora va a tener que hacer un esfuerzo tremendo Viscosed para darle la vuelta a esto. Porque, recordemos, el objetivo de Viscosed es intentar agarrar un poquito la partida. Intentar estabilizarse. Y de momento Win'n Rain que todo lo contrario. Que quiere meter la directa y acelerarlo todo lo posible, ¿no? Sí. A ver, lo positivo de la línea de botón que no hemos hablado mucho son los last hits. Al final, 38-13 para Whisper y 36 para Nefrit. Se ha quedado muy atrás. Pero es verdad que ha conseguido mucho lo de last hits. Al final, los last hits están muy bien, pero el valor neto… Sí, pero por eso te decía que si se centraran más en los last hits, yo creo que sin dar tantas kills, le hubieran fastidiado mucho más a esa Weaver. Estoy contigo. Pero bueno, venía precisamente esa Weaver de Nefrit a bankear arriba al life stealer de Héctor. Pero muy inteligente en cuanto ha visto el call. Se ha tepeado. Sabe que no hay muchas más formas de cancelar el TP. El Kunkka estaba en medio. Y qué bonito detalle por parte de Schofield para intentar evitar que Buggy se llevara la bounty, pero no va a poder conseguirlo. Y son 2-2, ¿no? Entiendo. Sí, 2-2 esta vez. Así que mejor para Beast Coast. Que le hacía falta, ¿no? Coger estas bounties. Cuidado, Schofield creo que está muerto. Schofield creo que está muerto, ralentizado. Por ese battle hunger de Buggy. Con el… Sí. Con las ranitas, con ese swarm de Nefrit que le bajaban una barbaridad la vida. Y bueno. Encima llegaba también Nico en caso de que necesitaran esa Skyward Mage. Nefrit que, como tú comentabas, Rod, en términos de last hits, igual no está destacando muchísimo, pero llega un Dominate. Tiene racha de 4 kills para él. Un jugador muy agresivo. Y veíamos el Midas de Héctor, ¿no? Entiendo, en Life Stealer me parece que era el primero en llegar. Sí, eso es. Bueno, para la presión en la que está sometido, minuto 10 Midas, tampoco está tan mal, ¿no? Es un timing exquisito, pero oye. No está nada mal. Que también Facebook, o sea, no es un rush de Midas al uso. Y bueno, parece que va a decantarse por Radiance y lo que luego parece una sangre, no sé si para la barda o para Sanchant, ya sea. Sí, la más normal sería la Radiance y luego la alabarda, ¿no? Sí. Alabarda con la Weaver. Está muy bien. Francamente bien, sí, señor. Contra Kunkka también. Uy, 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 uy. Ahí está el combito. Ahí está el combito del que hablábamos en el draft. Ese Coloperser por parte de Axe y el Mystic Flair de Skyward Mage, que es una de las habilidades que más daño mágico hace del juego. ¿Tenía de aga ya? No, no. Creo que no. Uf, ¿cómo lo has pillado ahí? No lo sé. Extraño, ¿no? Porque la verdad que no me... No, ahora se la compra. Pues sin daga pillarte desprevenido ha sido... Supongo que el silencio, ¿no? De Sky. Y mira, al final va a ser lo que tú dices, Rod, de la maldición del caster. Porque justo decías tú antes que era muy difícil pillar desprevenido a Whisper, que tiene unos reflejos katunos, felinos. Igual había gastado el... Cuidado arriba. Estaban intentando gankear a Nefrit. Y ahora llega... ¿Otra vez? Sí que quiere estrenar la daga, pero Stinger está fuera de rango. Así le mete el Cooling Blade. Silenciado. Es que ese también... No lo hemos comentado, Rod, pero el Arcane Curse le duele muchísimo a Pa, que es uno de los silencios de más larga duración del juego. Creo que en level 4 son 6 segundos. 3, 4, 5, 6, si no me equivoco. Y ahí Whisper que no podía hacer absolutamente nada. Pero bueno, al menos conseguían la kill de Nefrit en la parte superior. Una kill de compensación para Viscos. Pero aún así son 5k de baloneto ya para Win and Rain, ¿eh? Cuidadito. Sí, conseguían la kill sobre Nefrit. Muy importante, ¿no? Que lástima Scofield y Chris Luck intentaban llevarse esa tombstone. Y al final justo se esfumaba por tiempo antes de que era el último right click, ¿eh? Sí, es que el ataque speed de esos héroes no es muy... Pero es que no les sale nada a Viscos, ¿eh? Están teniendo muy mala fortuna. Efectivamente. A ver, el único que va bastante bien es Héctor, ¿no? No nos tiene acostumbrados a farmear muchísimo. Y fíjate en valor neto que está prácticamente el primero de... Uy, ojito, Héctor. Sí, porque... Cuidado, madre. Hablando. Es que, Señor, ¿para qué hablamos? Efectivamente, Rod. Hoy cada vez que hablamos sube el pan. O sea, la maldición del caster siempre nos persigue, pero en el día de hoy ya es que está siendo demasiado, quizá. El combo... Me está encantando, Rod. Sí, también te digo una cosa. No somos nosotros, Señor. Es Win and Rain que está jugando muy bien, ¿eh? Es cierto. Porque Nikwa... O sea, Nikwa, perdón. Buggy con este axe está haciendo una partidaza. Cuidado, porque hablando de Buggy ahora puede estar en problemas. Es que es bueno. Ahí está el combo Blanchat-Torrent y por fin... Blanchat-Torrent, decía yo. Blanchat-Tost. Es que no hemos visto tanto buen torrent. De hecho, veíamos uno ahí de Wiz en los Sancis para seguir haciendo stacks y para farmeárselos. Aquí lo estamos viendo. Y por fin, digo, le sale algo al equipo de Viscose, ¿no? Sí, pero ¿sabes por qué, no, Xenium? Porque está hablando justo de Buggy con el axe. Efectivamente. Pues nada, hay que hablar más de Win and Rain, ¿no? Qué bien está jugando Wiz, oye. Es que Wiz, uff, qué bien está jugando. No, pues, bromas aparte. Tiene casi la raid, digamos, ¿eh? O sea... No, sí, el Kunka de Wiz es muy bueno. Estoy limiendo, ¿eh? Y Radiance, o sea, Relic minuto 13 es timing de Alchemist. Es una pasada, es timing de Alchemist, efectivamente. Es una locura, ¿eh? 7400 de valor neto, pero este tío... Madre mía, qué barbaridad. Mira, el Vero para el pack de Whisper. 0-5, ¿eh? Ojito, porque... Sí, no, no, no. Todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados. Whisper tirando del carro, pues hoy todo lo contrario. Hoy regalándose, hoy desconcentrado, hoy... No sé, irreconocible el boliviano. Pero bueno, en cualquier caso, como decías antes, Rob todavía queda mucha partida por delante. Es verdad que son 5Ks de valor neto, que ha empezado muy, muy bien el equipo de Win & Rain. Y bueno, Chris Lackey llegaba aquí a la zona de bota a intentar conseguir la kill sobre este SkyGrad Mage. Y ahora, mientras tanto, en medio, Whis y Joel, que quieren acabar con Schofield. Le caía la X. Smart pronto. Dos segundos. Ahí. Le caía la X en primera instancia. La esquivaba perfectamente con esa bola de nieve, pero ahora mismo no va a haber esquiva posible. No tiene los culos preparados. Y va a acabar cayendo a manos de Nefrit. Entiendo, le van a dejar el right click al carry. Ahí está esa Weaver poniéndose las botas. Mientras tanto, en la línea de bot que intentaban buscar esa kill sobre este SkyGrad. Ahora es que le acaba saliendo el tiro por la culata. Insisto, no le sale nada a Viscos. De hecho, Chris Lackey va a acabar cayendo con ese último Arkane Bolt. Qué inteligencia tiene, Nico. Qué barbaridad. Ahora Bucky rodea a dos oponentes, pero llega la rotación de Nefrit, que venía como alma, que llevaba al diablo desde la línea de medio con esos su cuchis. Stinger que va a caer. Whisper rodeado entre los árboles. Llega también el Torrent. Ahora hay X. No puede escapar el boliviano. Va a acabar cayendo por sexta vez en lo que fue de mapa. Y es que Rod ha sido un 4 por 1. Los solos se han llevado al señor Viscos. Ahora mismo Xenium Viscos es Héctor. Está todo en manos del carry peruano, porque es el único que está teniendo una partida buena. Veremos a ver el timing de la Radiance, si es temprano. Tiene 3k de oro en la reserva. Y si no le ganquea aquí Buggy otra vez, porque fíjate que no deja tranquilo. Vamos a ver, porque no ha visto el TP. Si lo ve, lo cancela. Y el combito otra vez con Mystic Fair. Es que no puede ir a ninguna parte. Además, decíamos, lo que le duele es silencio a Pag. Pero es que a Life Stealer también. Si no has castellado el Rage, estar 6 segundos silenciadito es un auténtico dolor de cabeza. Y ese TP fue muy largo, porque te pegó a un sitio. Yo creo que había pegado alguien antes, ¿no? Y cuidado abajo, porque a ver si consigue aquí la kill Viscous con el drinko y el de Whisper. Es verdad que es una kill en posición 5, pero por lo menos se van a poder farmear la Thompson. Sí, 200 de oro más 241 del kill. Ah, luego ya. Mira, Rod, según estas cosas, Viscous se tiene que conformar con lo que sea. Sí, con lo que sea. Porque hablamos otra vez de Héctor, de crear la esperanza y otra vez morías. No sé qué está pasando en esta partida, pero Viscous ahora mismo está... ¿Quién ha sacado la daga? ¿Scoffield? Ahora te digo. ¿Me da la sensación de que he visto Daga en Task? No, no, imposible. Será la de Chris Lack. Ah, pues puede ser la daga, sí. La del Tiny, porque Schofield no tiene... Llega ya la Radiance, ¿eh? Minuto 16. Radiance en Kunka, no sé, la partida está complicadísima, complicadísima, ¿eh? Sí. Sí, sí, ahora mismo Win'n'Reign, si se ponen a pelear, es que Viscous no tiene nada. El que más fan tiene es el Life Steel y tiene 3k de oro que no está usando ahora mismo. O sea, está jugando con 3k de valor neto menos y le saca 6. O sea, es como si jugaras con menos 10 de valor neto. Y nos acercamos poco a poco a la ventana del 20-40, donde decíamos que le gusta terminar las partidas a Win'n'Reign y vamos por buen camino para ellos, ¿no? Sí. Mira, Whisper tiene... Viento y lluvia, desde luego, tempestades. Lo que tiene que amainar ahora el equipo de Viscous tiene que lidiar contra la peor climatología posible. Y es que decíamos que a lo mejor les temblaba el pulso a Win'n'Reign en el escenario, pero el Barclay Calarena no les está amedrentando para nada. Les puede salvar esto. El combito que decíamos ya en el draft. Avalanchatos combinado con ese Aislast para acabar bursteando, en este caso, a Lundayen de Joel. Otra vez, ¿no? El mismo de siempre. Pero también te digo que no va a ser obice para que siga pusheando el equipo de Win'n'Reign, ¿eh? Sí, a ver, Win'n'Reign lo está haciendo muy bien, ¿no? Está mandando en las líneas delanteras o a pushe en las líneas donde son peligrosas a Lundayen y si lo matan, pues tampoco es tan importante. Pues buena suerte, ¿no? Claro. Como tú dices, presionando la tier 2. Aunque tiene un poquito de miedo ahora con la daga de Chris Luck. Mira, mira, otra vez ahí en acción. Es que a Boogie no le hace ni daño, ¿eh? No, tiene... Y eso que no ha activado la barriera de la pipa del... ¡Uy! El combito sobre Chris Luck. La bola de nieve que le puede salvar, pero llega también el barco. Parece que puede salir, pero ha caído la X. Está totalmente muerto, además, con ese Battle Anger. Llega también el Arcane Bolt. Intenta comprar un poquito de tiempo Whisper con ese Dream Coil, pero el que va a acabar cayendo es Schofield. No hay escapatoria. El Curiel que no puede eliminarlo porque le acaba metiendo esa invulneridad. Y llega también la Maestron para Nefrit. ¡Madre mía! ¡Qué partidito de Win'n'Reign! Dragon Lance, Maestron para este Weaver. Me gusta, ¿no? El extra rango que tienes para pegarte con un Tiny, con un Life Stealer. Está muy bien, ¿no? La build que ha hecho el jugador Nefrit y que le va a permitir seguir farmeando. Aunque ahora mismo, no sé si va a quedar farmeado o pusiera ya la tier 3. ¡Madre mía! El Ice Blast es bueno. Cuidado porque el comito también por parte de Pack. Aquí consigue una kill importantísima. 440 de oro que se lleva Stinger. Y a ver si pueden perseguir. A ver si pueden evitar una retirada limpia. Aunque Buggy y Joel vienen por la retaguardia. Por el lateral, flanqueando Schofield que está prácticamente solo contra el mundo. Va a acabar cayendo y el resto de integrantes de Viscous que deciden no entrar porque es muy peligroso realmente. Ahora sí que llega Grislak desde el Shrine. No sé si Kunka es el objetivo. Está durísimo. Ahí el town perfecto por parte de Buggy para que no pueda focusar a su compañero. Llega de nuevo el barquito. Llega todo el combo sobre Grislak en este caso. Con el torrent para que no persiga. Levanta Joel pero aquí al final no se le puede hacer nada. Viscous quizás tiene que conformar con la kill de Weaver. Yo creo que en esa situación Winland Rensi se retira un poquito y vuelve a entrar. Es que no hay manera de pelear ahora mismo para Viscous. Es que no tienen nada. La daga lo único de Grislak. El Ice Blast es la esperanza. Que con Ice Blast con Avalanche a todos. O en este caso con el Burst Mágico de Pack. Sí que consiguen una kill. La kill de Weaver ha estado muy bien por parte de Whisper y de Stinger. Pero vamos a ver si pueden cazar aquí. Pues ahí está. Es que es el combo. Es de lo que tiene que vivir ahora mismo Viscous. De que encaje perfectamente ese Ice Blast Stinger. Y que el resto estén rápidos con el Burst Mágico. Porque si no sacan una kill en la vida. Sí, esto es lo que te decía yo. El chase que han hecho aquí es que no tienen herramientas. Solo tienen el combo que tú dices. Era goloso ver un SkyGrad Maid tan bajo de vida. Pero al final volver a focusear a Whisper. Yo creo que es dificilísimo tirar a este combo abajo. Aquí se da la vuelta Winland Rensi y ganan esto. Sí, sí, sí. Totalmente. Yo creo que no la han hecho porque estaba Nikwa sin mana y vida. Pero los que podían haberlo hecho. Estoy contigo Roddy. Y al final consiguen Burst Ter abajo a Whisper por el Ice Blast. Si no es que es imposible matar a Sekunka. Y además llega ya la pipa. Sí. Que es un poquito lo que le faltaba a Winland Rensi. Porque Viscous estaba viviendo de ese Burst Mágico con la barrera complicado. Sí, también la Whisper va a necesitar la BKB aparte de esa pipa. Eso le hemos dicho en el draft que iba a ser casi rus de BKB. Y de momento se está gustando mucho Neffrit. Porque ha tirado de Dragonlance, ha tirado de Maelstrom. Y está apareciendo tarde para la BKB. Por eso te decía yo que el Maelstrom para farmear le vendría bien. Pero para pusear a los 3-3 no es lo mejor. Entonces necesita el BKB para seguir peleando. Y luego Whis. Vamos a ver que Whis está comprando el BKB también. O sea que al final va a haber WKB en Winland Rensi. El de Kunka va a llegar muy temprano y va a ser complicado. Cuidado Héctor. De nuevo el combito. Ahora sí que le va a tiempo a tirar el Rage. Esto va a evitar que le caiga ese ultimate, ese Mystic Flare. Y el que sí que lo va a pagar. Buah, qué daño. Lo paga ese Skofield. Madre mía, pobrecito mío. El Skarrodmich pegaba durísimo. Es que va muy fedeado. No sé cuántas veces ha... Tres Null Talismans. Y estadísticamente en términos de kills... 4-2-8. 4-2-8. Es que es muy buena partida de Nico. Sí, sí, sí. A ver el rosa. Wayne and Rain que decide esa por rosa efectivamente con ese Double Damage. Creo que tiene Neffrit, ¿no? Sí. Parece que lo van a hacer bastante rápido, ¿no? Con el Double Damage y el Swarm. Te voy a tardar demasiado. Y hablabas de la DKB. Ya llega para Kunka, para el bueno de Whis, para el Georgiano. Esto sí ha recortado diferencias, ¿eh? Dos Ks solo para Wayne and Rain en cuanto a oro. Rode están metiéndose en la partida poco a poco. Es que las kills sobre Weaver y sobre Kunka... Están mucho oro, ¿no? Claro, no necesitan adelantados en valor neto. ¡Oye, Ice Bloss! Das y lo roba. A puntito ha estado. Qué buena idea ahí por parte del señor Stinger. También te digo, cuidadito con el cooldown del Ice Bloss, que no es mucho. Pero es que es la habilidad que ahora mismo está manteniendo a flote a Viscos. Efectivamente. Vemos a Neffrit que ha cogido la Aegis, ¿no? Lo necesita más que el Kunka. Está más duro ese Kunka. Y hasta que no tenga el BKB, Neffrit tiene que jugar con mucho cuidado, ¿no? Porque hemos visto que lo pueden boostear en cualquier momento. Con el combito de Tiny Ice Bloss. Sí, pero ya lo tiene BKB. No, no. Digo la Weaver. Ah. Sí, exactamente. Kunka, digo, no. No, no. Que Kunka aguanta más, ¿no? Sí, no. Kunka... Y el Aegis en Weaver está mucho mejor. Ahora mismo matar a Viscos es complicado. Sí. Y si estoy contigo, el darle el Aegis a Weaver creo que es un acierto. La Radiance en Héctor ha llegado ya. Si no lo he visto mal, sí. Bueno, pues importante también, ¿no? Porque al final es verdad que estamos viendo muchísimo daño mágico por parte del Skyward de Nikwa. Pero no dejan de ser tanto Kunka como Weaver 2 Ray Clickers y todo lo que puedan fallar con esa Rivian, bienvenido sea. Y bueno, ese extra de daño mágico también le va a venir bien. Es verdad que hay una pipa que va a poder contrarrestar gran parte de ese daño. Pero bueno, madre mía, Skofi. No tiene descanso este hombre. Le están cogiendo... Voy hasta el barco, madre mía. Independientemente de a qué parte del mapa vaya. Bueno, es que con el cooldown que tiene el barco tampoco te creas tú que... Sí, 60 segunditos. Sí, claro. Spamable... Ay, fallaba el Cooling Blade ahí, Axe, ¿no? Ubi. Sí. Pero se lo ha puesto en cooldown. Bueno, Ecosaver para ChrisLack, que tampoco está teniendo la mejora de las partidas. De hecho, en oro anda incluso peor que los líneos rival. Pero bueno, ahí le teníamos haciendo split push. No está terminando de cerrar la partida Win and Raid, ¿no? Al final están haciendo buen split push, consiguiendo buenas kills, ¿no? Con los combos. ChrisLack, que quería llevarse la torre. Al final lo va a conseguir, pero lo va a pagar con su vida. Están a llegar muchísimos TPs por parte de Win and Raid. Y bueno, ChrisLack está muerto. Space created, señor. Pero estoy contigo. Ahí va yo, porque decías tú lo de... Cuidado, a ver, abajo si pueden bustear. Parece que no. Buen timelapse por parte del señor Nefit. Y ojo, porque llegaba muy bien ahí también Skofi. Aparece Héctor. Está muy bajito de bien Nefit y le acaban quemando a Legis. Lo que pasa es que aquí matan la segunda vez sin pecharle prácticamente, ¿no? Yo creo que sí puede. Que no tiene timelapse, pero nada, su cuchilla está luego, ¿no? A ver, Skofi con los arts. Bueno, le van a perseguir, pero yo no sé, yo no sé. Uy, al otro lado estaba. Es muy escurridiza. Qué bonito lo está haciendo, por cierto, Pimakel. Qué observer tenemos, Rod. Qué observer, qué maravilla. ¿No tenían otro dash o qué? Pues no lo sé. Es que no tenían visión sobre invisibles, ¿no? No tenía pinta, ¿no? No tenía pinta. Porque si no hubieran adivinado el camino que hubiera tomado. Y yo creo que la mataban, pero... Yendo a por Butch of Travel y Dagon 5, lo tiene claro Chris Lack, ¿eh? Lo que... Perdón, Chris Lack y Whisper. Hombre, fíjate la remontada que está metiendo en Valorreto. Ya está por encima de Buggy, a la par de Nefrit. Y lo que tú decías, Rod, que Dagon 5 para Weaver, vamos, una maravilla, ¿no? Sí, sí. Ahora mismo Nefrit es un caramelito para Viscost. Eso que no ha llegado el Dagon aún, ¿eh? Bueno, pues de momento, como tú comentabas, se está destacando hasta en la partida, lo cual es muy favorable para Viscost. ¿Ha dejado de acelerar y de hacer snowball el equipo de Wine and Rain? Sí, porque no tienen los objetivos claros. Han tepeado 4 a top para intentar... Están como reaccionando al rival en vez de ir por delante, ¿no? En tema de posicionamiento, de control de mapa. Están como reaccionando más a lo que está haciendo Viscost. Y no terminan de cerrar la partida. Pero cuidado, porque ahí llega esa BKB de Weaver que apuntaba a Rod, que eso puede ser un poco lo que necesitaba Wine and Rain para ir a High Ground, ¿no? Sí, lo que pasa es que la Aegis ya no está. O sea, que han perdido la herramienta de Aegis, han ganado el BKB. Yo creo que High Ground está un poco lejos para ellos. Tienen que intentar conseguir alguna kill antes y a ver si le atier dos de botón, por ejemplo, ¿no? Pero de momento Whisper, que como os viene siendo habitual en él, haciendo muchos split push, ahora en este caso en la línea de bot, y bueno... Escoffield que le intentan amargar la vida constantemente, pero con esas bolas de nieve está comprando muchísimo tiempo. Está escapando con un auténtico Harry Houdini mientras tanto. Tiene daga, ¿eh? El Escoffield. Sí, sí. Ahora lo ha usado al salir de la bola de nieve para intentar crear un poquito más de espacio, para intentar abrir un poco más el hueco, el gap, la brecha. Y bueno, la tier dos de medio que sigue ahí a manos de Whis, aunque casi todo el esfuerzo lo hacía Nefrit, pero la torre se la llevaba el georgeano. Y Whisper que no se mueve de la línea de bot, que se han perrado en hacer split push aquí 24-7. Mucho oro que están consiguiendo con este split push, ¿eh? Y mucho tiempo que están ganando. Y tanto, cuidado. Stinger aquí venía en labores ofensivas de guardeo, le acaban pillando, no puede hacer absolutamente nada. ¿Quién tiene el Leuls? Le acaba cayendo a manos de Buggy, entiendo que es que hay una escenicua, ¿no? Ah, no, lo tiene el propio Stinger, ¿eh? O sea, posición 5, ya tiene bastante... Ah, fíjate en la tabla, está por encima del propio Escoffield. Qué barbaridad, ¿no? Sí, sí, no sé cómo ha conseguido tanto oro. Las kills supongo que con el Ice lo hace igual. Es que no te voy a decir, Diego ha participado en lo que decíamos, la dependencia tan brutal que tiene Viscous hace que se ha prácticamente participado. Otra vez, con la gran nieve. Mira cómo está jugando Escoffield, será el que más está muriendo, será el que menos valorado tenga, pero está marcando una partida escandalosa. Grisla que acaba cayendo, a manos de Nikua, qué daño tiene este SkyGraph. Parece que lo puede limpiar Héctor. Mientras tanto, Nefret en la retaguardia que acaba eliminando al pobre Escoffield. Partidaza que se está marcando con Task, pero al final acaba cayendo. Y aquí el Rage es bueno por parte de Héctor, pero está rodeado cuatro oponentes. Se van a llevar también al carry peruano. Ojo que te lo aguanta mucho, ¿eh? Absolutamente, aunque llega Wiss, pero intenta salvarle con el drink. Hoy, de momento, hay silencio. Cuidado con Héctor, llega también el Iceberg, que le puede dar la vuelta a Viscount. Ahora sí, va a acabar cayendo Héctor. Lo dejan muy tocado y Whisper, el que lo puede pagar ahora, ese Euls, no sé qué punto. Pues sí, le compra el tiempo suficiente para escapar. Y la daga que la tiene preparada. O sea, sí daga, efectivamente. Buena escapada de Whisper, la verdad. Aún así, la teamfight ha sido mejor para Wayne and Rain, ¿no? Han habido dos buybacks por parte de uno de Nikua y otro de Schofield. Sí, en teoría. A ver si podemos ver el sobre-record. No sé si... No, no lo van a... Bueno, vamos a ver la teamfight. La salvadita de Schofield ha sido otra vez brutal. De entrada cae Chris Black, lo cual ya no es muy positivo. Se llevan también a Schofield, porque le limpian Efraín. Y solo cae Nikua. Cae Nikua y luego creo que cae... ¿No caía luego también Joel? A ver si... Es que aquí se compra... Schofield. O sea, que hay una segunda kill con el Ice Blast, pero no recuerdo cuál es. Es Boogie. Creo que moría, ¿no? Boogie, ¿no? Creo que era Boogie, ¿eh? Porque es la que estaba focuseando... Es la que estaba focuseando Héctor, ¿eh? Sí, pero favorable yo creo que para Wayne and Rain como decías. Claro, es que al final sacan dos kills y en cambio Wayne and Rain ha sacado cuatro. Porque solo sobre Whisper. Sí. Bueno, no sé si llega a morir Stinger porque no estaba en la dife, pero bueno, en cualquier caso 3x2 o algo así. Al final también por lo que tú dices, Ro, de que están por detrás. Las kills son casi más importantes para Viscos. Cae a Boogie, sí. Pero bueno, era Boogie, ¿no? El que acaba muriendo. Weiras. Madre mía, el farm que lleva también Whis, ¿eh? Madre mía, el farm que lleva Whis. Es que es el carry este Kiko prácticamente, porque Nefrit no está teniendo la mejor partida. Es verdad que la línea la he hecho muy bien, pero en tema de posicionamiento y... Para mí sobre todo que llegaba muy tarde su BKB. Yo creo que es lo que le ha condicionado aún así. Es level 22 y tiene Mjolnir también, casi prácticamente. Sí, sí. A ver, con el talento yo creo que se ha puesto de experiencia, ¿no? Sí, 35 de experiencia. Tiene mucho nivel. Pero fíjate que Whis está 21 y no tiene ese talento de 35%. O sea que... Si Whis está marcando una partida, o sea, le decíamos el timing de la Raiden es que era un anime de normal. O sea, el Georgiano se la está marcando. Eso no cabe en la menor duda. Aún así, sigo viendo el lado positivo de las cosas, como tú decías, Rod. 3K de valor neto. Para lo que estaba ocurriendo al principio, ha remontado bastante bien y ha aguantado bastante bien el equipo de Viscos, que ahora mismo, pues bueno, tiene todavía muchas posibilidades de llevarse esto, ¿no? Sí, sí. La partida está bastante pareja, diría yo. Lo que me está gustando mucho de Viscos es el tema del split que están haciendo, ¿no? Sí, el Whisper, ¿no? Whisper y Chris Luck. Antes Whisper por la línea de bottom y Chris Luck en top, ahora están los dos abajo. Pero muy bien, ganando mucho tiempo, forzando al rival a reaccionar, a tepearse a base. Así que muy atentos y alargando la partida a lo máximo posible. Chris Luck, porque hablabas de él y aquí, como le acaban encontrando, que por cierto, está un poquito por detrás Chris Luck, ¿eh? Sí que ha hecho algo de split push y es verdad que tiene una línea complicada en medio contra el Kunka de Whis, pero en términos de valor neto está muy abajo, ¿eh? Buscaban aquí a Neffrit. Le han dado con el ulti, ¿eh? Ojo, porque efectivamente tiene el debuff puesto, pero bueno, le va a dar para… ¡Qué daño! ¡El daño que tiene en Ikua! No te puedes tepear en la cara de este Skygrad. ¿De qué nivel es el Mystic Flare? Debe ser nivel 3 ya, ¿no? Porque el daño que ha hecho ha sido abismal. ¡Qué barbaridad! Sí, nivel 3. ¡Qué locura! Y Whis hace la solo kill. Y Whis efectivamente que sigue a lo suyo ese Quirass que le va a ampliar muchísimo el daño y ya con la Reviance, pues mira, dos kills sin contestación alguna por parte de Viscos. Fíjate cómo corta las líneas ahí Whisper otra vez. Está haciendo un incordio ese pack. Y es lo que les está dando el tiempo suficiente para que Winan Ray no pueda pushear y tirar las tier 3 porque ahora mismo… Por cierto, Rod, de la Ganim, me comentaste el otro día de Skyrath que era el que duplicaba los spells, ¿no? Algo así. Sí. Se lo está haciendo el bueno de Nikua. Pues lo tiene ya prácticamente. Pues fíjate. Si quiere lo tiene ya. El daño que va a hacer este Skyrath Mage. Y es que te comento, aquí en la Cronosfera, pero en un Call of Bersen… Mucho daño. Como pilla a dos tíos y le caiga doble Mystic Flair, Apag vámonos, ¿eh? Sí, doble silencio que le fastidia mucho al F-Stealer y… Bueno, ahora tiene la manta. Tiene la manta ya para despelearse, no lo hemos comentado. Pero Apag también tiene el Eus, pero como gastes eso, o sea, vas a estar siempre esperando el momento para usarlos. No puedes usarlos de ninguna otra manera, ¿no? Siempre vas a estar pendiente de ese doble silence. Y muy bien también bug y la itemización, ¿eh? Porque tenía la piba, pero aún así se ha hecho la beca, ¿ves? ¿Sabe lo importante que es el burs mágico ahora mismo para Beast Coast? Y quiere denegarle todo tipo de posibilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Muy inteligente. Y te comentaba, Sino, que como usas el Eus para quitarte el silencio, luego te puede llegar un call a la bajada del Eus y no esperarlo. Y estás muerto prácticamente, sí, sí. Y Whisper que siga lo suyo. Me está gustando mucho, como siempre. Ahí tenemos ya la gana de Nikwa. Y también me gusta la victimización de Héctor, ¿eh? Por cierto, porque está yendo a por un Heart of Tarask y me da la sensación de que cuando lo complete, por cierto, top 1 en valor neto. Lo de Héctor, sin comentario, este tío, da igual la partida, da igual el momento, da igual la situación, da igual el héroe, saca un farm que no es ni medio normal. Qué grande el carry peruca. Tremendo. Y lo he dicho, si llega a comentar ese Heart of Tarask, ya lo vimos en la team que hubo abajo. Va a ser inmortal. Es prácticamente. Es que tiene mucha evasión, Señor, ¿eh? Recordemos, tiene el talento de evasión, que son, si no recuerdo mal, 20%. Más la verdad que son 25. Más el Radiance. La Radiance, al final, van a necesitar un MKB, el Aguibir o el propio Kunkai. Otra vez lo intenta Stinger, no va a llevar a tiempo, pero qué bien tirado, qué bien timeado. O sea, están esos Ice Blast buscando con toda esa intención llevarse incluso el last hit de Roshan. Y te decía, completar ese Heart me parece una idea brillante por parte de Chris Luck, iba a decir, de Héctor. Porque si ya les costó matarle antes con todo lo que tiene ahora mismo Wind & Rain, pues sinceramente, con un Heart of Tarask se me antoja complicado que le puedan acabar eliminando, salvo que le acaben cazando, pues eso, sin el Rage, con el cómbito del Mystic Flare. Pues mucho daño, sí. Pero tienes también la salvadita del Snowball, ¿no? Entonces ahí... Siempre confiamos en Skofield, ¿no? Skofield es nuestro hombre. Un otro salvador. Y la Weaver de Nefrit que comentábamos lo del MKB, pues ahí está, yendo por ese ítem. Ha visto toda la evasión que tiene ese Life Stealer, muy importante, ¿no? Es verdad que Kunkai sí que no es un héroe que se suele hacer en MKB, ¿no? Sí, pero igual en esta partida... Va por Hex el bueno de Whis. Así que también es una manera de... Sí, de paliarlo un poco. De paliar al Life Stealer, ¿no? Esa es, al final, la amenaza más importante. Y ahí sí que no hay manta que valga, ¿no? Que para el silencio valdrá, pero para... Claro. Ahí ya el Lincense. Más ítems defensivos que tendrá que comprar este Life Stealer. No va a poder pegar tampoco a placer, ¿no? Porque al final son muchos ítems defensivos, ¿no? No tienes ese desoleito, ese... Ese el cuirás, ese baser, ¿no? Entonces también forzando al rival, ¿no? A itemizarse en consecuencia de tu agresividad. El ítem que está totalmente desaparecido, Rodes, es el armlet, ¿no? No se lo hace absolutamente nadie, ¿no? Bueno, algunos se hacen, pero muy poquitos. Está fuérisima ese ítem. No tanto como antes, sí. Recuerdo que había por lo menos 4 o 5 héroes que se... Huskar, por ejemplo, se lo suele hacer. El propio... La época en la que se lo hacía mucho Kunkar también. Sí. No sé. Obviamente Life Stealer. ¿Qué más? El Chaus Knight también se lo está haciendo. El Chaus Knight efectivamente también se lo hacía para tirar el Phantasm con el... Sí. Con el Anjoli Aura este, con el Anjoli Stealer desactivado. No sé. A mí me parece que es un ítem que igual hay que revisionar, ¿no? Hay que darle un pequeño lavo de cara. Pero ojito porque llega el combo. Intentaban burstear a Buggy, pero con el barril es imposible. De momento no ha tirado la BKB. Héctor que recliquea como buenamente puede. Está diviando bastante. Neffred se puede meter en problemas esa Weaver. De momento aquí no cae nadie. Aunque Schofield sí que parece que lo va a acabar pagando porque Weiss vive a común. Te digo, Cosaco. X y Torren sobre Stinger. Se van a quedar sin hacer aparición. Se metían prácticamente en la base enemiga. Se compra. Sabe que es importantísimo para su equipo Stinger. Que es la con la BKB activada. Intentando tan caer como no te puede. Tiene que llegar el Islas. Tiene que llegar el Islas. Weiss que sigue todavía con esa BKB de larga duración. La Torre que está golpeando. Pero no consigue hacer nada insuficiente. Al final aquí va a quedar esto. Ni un intercambio de supports. Es verdad que se ha recomprado Stinger. Pero por lo menos son capaces de repelir el ataque de Win'n'Reign. Sí. Al final han conseguido parar la sangría. Porque eso pintaba muy mal para Vischost. Whisper se salvaba prácticamente uno de vida. Lo cazaba ahí muy bien Neffred. Pero no tenía el stun suficiente. No tenía la forma de parar a Whisper con ese phase shift. Y vamos a ver ahora a Vischost que es lo que busca con este Smoke. A ver si consiguen matar al que intente farmear la línea de top. O buscar a alguien por ahí por la jungla. Pero parece que Win'n'Reign tiene claro lo que tiene que hacer. Seguir puseando esa línea. Sí. Qué cantidad de ítems están llegando. Porque llega la MKB que comentaba ya para Weaver. También aparece el Heart de Héctor. Buggy que está yendo a por Hex también. El señor Whisper que tiene ya Dagon 2. Y va camino del 5. Y luego va a buscar, si no recuerdo mal, esa Gannin del que hablábamos. Para intentar tener un poquito de control por encima de esas BKB. De esa inmunidad mágica. Y ojito por cara Buggy. Llegaba con el carry. Pero como tú decías, Schofield rapidísimo. Con la malen y me comprendo bastante. Pero ahora si llega el Hex. Ojo el combo con Misty Flair. Muchísimo daño. Pero el tos salvador de Chris Black. Dios, qué tos. Tremendo. Puede que el Millen hayan salvado a su carry Schofield. Que cómo no va a ser de nuevo el sacrificado. Aunque sí, él sí que tiene byback. Pero ¿qué está haciendo? Porque se mete hasta la cocina. Viene con mucho daño Nefrit. Pero está muy tocado también. Acaba cayendo. Chris Black se recompra. Buggy que de momento aguanta. Qué duro está este Axe. Se lo acaban llevando. Se está yendo un poco a Buggy, ¿no? Tienen que aprovechar el byback de Chris Black. Si no, vamos a ver qué ocurre. Whisper con el silencio. Ahora sí que están pusheando bastante daño. Igual que acaba cayendo. Pero también lo hace el propio Schofield con el dieback. Joel, que puede ser el siguiente en la lista. Nefrit que pushea. Se queda muy bajito de vida. Se lo va a llevar. Tiene efectivamente esa reencarnación. Ese Aegis se queda ahora solo, prácticamente, rodeado de enemigos. Whis, vamos a ver esa forma de cancelar. Este me parece que no en la avalancha. ¿Por qué? Estaba con megabe. ¿Tenía megabe otra vez Whis? Sí, sí, sí. La activo, la activo. ¿Pero cuánto le ha durado la megabe de ese hombre? No, no. La activo justo antes de tepear. ¿Y la teamfight no la ha tenido? ¿O ya se le había puesto el cooldown? Es que la teamfight ha sido tan larga que… Madre mía. Igual ni la usó. Porque es que el que le dio como un cosaco fue ahí buggy. Que no sé qué hacía él prácticamente en la fuente rival. Forzando un poquito los buybacks, ¿no? Pero se le fue un poquito ahí… Mira, ¿vamos a ver la replay? Yo juraría que había usado la DKB este hombre, ¿eh? Pero bueno. No, no, la usó justo antes de tepear. Lo tenía… Mira, fíjate aquí en la replay aún la tiene activa. Sí, sí, sí. No lo uso en toda la teamfight. Está… De hecho, te iba a comentar que Whis estaba jugando muy bien con la DKB. En el tema de que se está guardando en el momento oportuno, ¿no? Y fíjate ahora… Pues aquí la verdad que le ha salvado la vida, claro. Con razón Chris Lagg decía, bueno, pues la avalancha intentó pillar a… A Neffrey, que de hecho lo hace, pero aún así es que la Weaver es súper escurridiza. Pues qué pena, ¿no? Porque había que sacar un poquito más de ventaja del buyback de Chris Lagg y solo han conseguido las kills de los supports, ¿no? Este buggy ya había muerto, como tú decías, diviando hasta la fuente. Y luego sí que se llevan a Nikua y a Joel, le quitan el legis a Neffrey. Sí. En ningún caso consiguen la kill de Neffrey ni la kill de Whis, ¿no? Ahora sí, Dagón 5, Dagón 4 es, sí. 4 en Whisper, que empieza a tener un burst este Puck. Sí, cerquita del talento del nivel 25, ¿no? Que ahí sí que ya podrá comprarse todo a la tienda. Bueno, y empezar a regalar algo a sus compañeros, ¿no? Alguna moonshark para… Sí. Para Héctor y para Chris Lagg, ni dar mal, ¿no? Vamos a ver qué es lo que busca aquí GunnenRain. Porque quiere seguir pisando el acelerador, no quiere dejarle espacio a Beast Coast. Y ahora mismo han tirado la tier 3, pueden tirar los shrines. Pero fíjate otra vez, con todo y con eso, y los buybacks y la tier 3 y demás historias, dos Ks de valor neto. Sí, pero el speedpush que está haciendo Whisper, ¿no? Y es que está creando mucho espacio. Y al final GunnenRain, pues se ve que no consigue aprovechar eficientemente el mapa, ¿no? Porque tiene que ir de un lado a otro defendiendo, intentando conseguir kills y no termina de… Y el Farad de Héctor, que es que te lo digo de verdad que no lo entiendo, ¿eh? Madre mía, qué barbaridad. Nikoi quería aquí hacer las solo kills sobre Scoffield, se va a acabar tepeando el Mystic Flare. Madre mía. Le falta ahí un Euls o un Atos a Nikoi ya, o un Hex igual. Eso es que da mucho miedo. Bueno, no sé cuál sea su siguiente ítem, pero está yendo a por Lenteteria, ¿no? Sí, aún más daño, pues. Y calla, te está yendo también. Pues nada, sí, ese splitpush, entiendo, Rod, lo que tú comentas, que está manteniendo a flote a Beast Coast, pero… Mira que bien Whisper, le cancelaba el S-Mark a Whis. Para que no pudiera volver. Claro, y deja que sus compañeros solos aquí. Ojo, porque lo está aprovechando muy bien Beast Coast. La información que llega por parte del boliviano, le dice, oye, que no tienen Kunkka, tiras para adelante. Pero al final esta gente es que aguanta muchísimo. Y el pobre Scoffield, es que no hay manera de que sobreviva este hombre. No hay byeback, ¿no? Y ojito con Nefrit, ¿eh? Y ojito con Nefrit, porque sí hay detección. Pero de momento la kill se la ha llevado ya. Y ahora rodeado de oponentes Chris Lag, que acaba tirando de daga, parece que puede escapar. Fíjate las Krips Wesenium, ¿eh? Whisper ha cortado la de medio y en top está ahí Héctor intentando también pusearla. No tienen Krips ahora mismo win and rain. Y sigo alucinado, lo voy a repetir una y mil veces, Roth, pero sigo alucinado con el farm de Héctor, ¿eh? De verdad te lo digo. Que por cierto, está yendo a por Octarine Core, ¿whis? ¿What? ¿Por qué? O sea, de todos los sitios que te puedes hacer con Kunka, Núcleo estaría. Tenía bastante satánico, no sé. Estaba pensando... ¿Pero Núcleo estaría? No sé, supongo que para el Hex, para tener menos cooldown, el BKB, usar más el Smart. El talento de los barcos al final son un montón de barcos y casi cuando acabas con un lanzamiento de barcos te llega el otro, ¿no? Con el cooldown tan reducido. Sí, barcos permanentes, ¿no? Barcos 24-7. Convertir el mapa de Dota en el puerto de Router. Eso quiere hacer aquí el Georgiano. Bueno, bueno, pues nada, nada. Siete casi, ahora sí que va a irte un poquito de brecha Win'n'Reign. No sé si ha sido por el tema de los buybacks o... Ok, cuidado, Whisper, madre mía. Buggy que está desesperado, intentando buscar. Lo del trabajo de Whisper, Señor. El pequeño Dragonfire, sí, es una barbaridad. Y Dagon 5, ya para él, ¿eh? Cuidado, porque además con el... Por cierto, ha cambiado de idea. Iba a ir a por Aghanim y se ha hecho Eondisk, que también le va a venir muy bien para mantenerse con vida. Por si le cae el combito, ¿no? De Axe... Claro. De Axe, lo diré. Axe Skyward. Skyward, mate. Bush of Travel para el señor Whis, que ya ha visto que el Doctaline igual era pasarse, que lo ha dejado para luego. Además, Whisper es casi nivel 25. Bueno, de hecho, ya lo ha conseguido. A ver, que nos enseñan y tiene el talento de oro, así que... Bueno, pues en dos minutos va a tener el Ion Disk y en tres tendrá el Aghanim. Sí, sí, sí. Tremendo aquí. Qué barbaridad, cómo sube el oro. Fíjate, fíjate, fíjate. Madre mía. Qué pasada. Los billetes, Enion. Pff, pero vamos a ver. Tirando billetes de 100. Qué barbaridad. Que ya me nace tan gana que este es su hombre. Whisper. Ha salido cuyas para el bueno de Héctor. Sí, para contrarrestar también el de Kunka, ¿no? Que lleva ya un ratito. Ojo, el Hex. Madre mía, este Scofield. Doble Hex. Scofield está haciendo una partidaza con Task, pero aún así está muriendo. El pobre le están castigando. Es que cada vez que asoma el hocico está palmado. Sí. Bueno, Whisper que siga lo suyo. Obligado a tepear, Whisper. Vamos a ver si volvemos a la triquiñuela de cancelar el Exmark de Spot. De momento se ha quedado, Whisper. No sé si es que no ha usado ese X o que... O que no lo ha... O que lo ha cancelado. Whisper, en cualquier caso, Euls para Scofield. Para dar sobrevivir un poquito más, ¿no, Rod? Efectivamente. Viene muy bien, ¿no? Ese Euls para intentar sobrevivir porque es que le está pasando muy mal, ¿no? Está yendo a por... Avisa al Blade, el señor Héctor. Que, como decías, es la gran esperanza de este equipo de Viscous. También lo es Whisper, que empieza a tener un oro tremebundo con este talento. Y vamos a ver si poco a poco se puede meter en partida a Chris Lack. Para mí es el gran ausente, porque lo ha tenido muy complicado las cosas como son. Whisper, que siga lo suyo, que se le han cazado con el Hex. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya un poquito ha usado ese face shift y no sé si va a poder salir de aquí. La daga es buena, pero está totalmente rodeado. Viene a echarle un cable Stinger. También aparece Héctor. Ojo, porque a lo mejor el que puede estar en peligro es Neffrit. Ahora Whisper tira de BKB. En esta ocasión sí que la usa francamente pronto otro Hex. Y ahí es que el cooldown, yo no sé muy bien qué ha pasado, pero bueno, Chris Lack se acaba tepeando. Se va en extremis. Héctor rodeado de enemigos, vamos a ver si puede salvarse. Y efectivamente, decíamos que se jardía a hacer prácticamente inmortal. Y al final solo cae Whisper. ¿Cómo cayó Whisper? No lo sé. Creo que le perseguían a Neffrit. Ah, no, era Kunka, que le volvía a meter otro Hex. Ah. Pues al final se escaparon los dos scores de Viscos, tanto Chris Lack como Héctor. Pero por muy poco, ¿eh? Esos tres veces ahí en extremis. ¿Scoffin está muerto, no? Partida muy complicada. Muy complicada. ¿Scoffin está muerto? Los EULs, tras la fiesta de los EULs. Efectivamente. EUL y TP. ¡Uy! Al final lo acaba pagando por su compañero. Se sacrifica en posición 5 para que el pobre Scoffin que ha muerto 15 veces. Es que de verdad están amargando la vida. ¿Cuántos EULs tienen ya, Viscos? Tres, ¿no? Tres, creo. Tres EULs, sí. Madre mía. Quieren jugar un poquitito ahí con Win&Rain, ¿no? Dejarlos en el aire, para siempre. Comprar un poco de tiempo también, ¿no? Porque al final... Las BKBs, ¿no? Comprar tiempo para que acaben las BKBs. También contra el Esmart de Kunka, para que puedas dollearlo un poquito. Para la propia Weaver, cuando te están focuseando, que puede llegar un compañero a echar tu cable. Pero a Viscos parece que le falta algo, ¿no? Es como que no terminan de... De controlar la partida. Sí. El Speedblood lo están haciendo muy bien. Sobre todo Whisper. Pero yo creo que le falta aquí a ChrisLack con Lagannim. Que no sé si se lo habrá comprado ya. Lo tenía en cola. Y un Dedal, por ejemplo, ¿no? Con esos dos ítems, yo creo que ahí Viscos tendrían mucho más potencial de pelea, ¿no? De teamfight. Lo que me está dando miedo es Gwen and Rain, ¿eh? Porque tiene... Pensaba yo que era por el cooldown, pero no. Es que tenían también el Hex en Buggy, en el Axe. Claro, tiene otro Hex. Que se está haciendo, por cierto, Refresher. Es que, madre mía. Y el Octarine que ya ha llegado para Kunka. Madre mía. Vamos a ver. Intentan aquí el convicto sobre Nefrit. ¿Nefrit? Yo creo que aquí van a poder tirar, sí. Es que estaba esperando. Además tiene a Aegis. Pero ha esperado para tirar ese timelapse. Y Schofield que recibe bastante daño, pero al final podría acabar tepeándose. Sí, efectivamente. Otro Hex en esta ocasión es sobre Héctor. Es una kill complicada. Hex tras Hex tras Hex. Qué tanky está. Y es que, efectivamente, al Lifestealer matarlo va a ser complicado. Hay que dejarlo solo, ¿no? Ahora que no tiene ese timelapse. Le van a acabar quemando a Aegis. Bueno, aquí hay por parte de Viscou. Va a resucitar. Ahora hay tumba. La van a focusar perfectamente. No, Chris Lack decide que tiene que darse la vuelta. Está perseguido por esos zombies. Ahora va a ir a por Nefrit. Activa la BKB también la Weaver. Héctor rodeado de hasta cuatro enemigos. Aguantando como un costado del carry peruano. Y ahora sí. Llegaba la ganing de Chris Lack. Acaban con Joel. También Wiss en problemas. La persecución de Schofield y Wiss, porque es buena, pero se tepea con el BKB. Chris Lack rodeado por Buggy y Nefrit. Le acaban metiéndose Cooling Blade. Schofield que también puede acabar cayendo. En problemas ahora Héctor. Muy bajito de vida. Acaba haciendo la infest. Se cura un poquito. Ahora va por Buggy. Cambio de objetivo. Suelta la BKB. Y Dicua que está dando unos problemas tremendos al Life Stealer. Se queda rodeado de enemigos Puck. Tira de Omdis. Le cae un barquito. Vamos a ver si puede escapar. En el momento Facebook. Le cae el segundo barco. No conecta. Vamos a ver si puede huir. Es bestiante. La daga es muy buena. Y Whisper que es un auténtico virtuoso. Una sin 12k. Se empieza. No hay byeback en Chris Lack. Se compró la Gani. Uy, uy, uy. Esto puede ser el principio y el fin. Va a haber problemas. Empieza a distanciarse un poquito ya el equipo de Wine and Rain. Están llevando el Curie a las tiendas secretas. La juegan. El call es bueno. Cuidado con el Mystic Flare. El daño es tremebundo. También llega el Hex. Cuidado con Héctor. Como tanquea. Madre mía. Qué bestia. Con ese Heart of Thrust. No hay quien lo tire abajo. Yo el que he ideado para acabar con la vida de Stinger. El 5-1-1 que cae. Se te va a tener que recomprar. Me parece a mí. Héctor que por lo menos se lleva por delante a Joll. Lo acaba pagando. El support ruso. Se meten hasta la cocina los chicos de Wine and Rain. No tienen miedo a nadie. Escofiel con la edad que huye. Whisper que también quiere la fuente. Recargar maná y vida. Whis debajo de Torre. Tepeando con el BKB. Madre mía. Qué partido le está sacando el Georgiano al BKB. No tiene maná. Se queda solo Nefric. No tiene maná. Pero el talento, ¿no? Entiendo. Lo ha podido castear gratis. Para el Sucuchi. Y vamos a ver si puede hacer ahora nada, nada, nada. Morir. 872 que se lleva Whisper. Lo que le faltaba ya era el Pug. ¿Qué está pasando aquí, Xenium? Esto es un overthrow, ¿no? Esto es una locura. Madre mía, cuántas kills. Esto es una locura. Te digo una cosa. Todo Hex. Todo de UL. Wine and Rain está haciendo cosas muy raras. El focus les falta ahí aclararlo un poquito, ¿no? ¿Y qué hacen ahí en medio si no han tocado las tier 3? Es que quieren pelear. Quieren pelear, Xenium. Quieren dar espectáculo. Solo quieren kills. ¿Cómo me puedes reprochar esto? Si es que eres dando un espectáculo brutal. Me encanta. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque el espectáculo también lo quiere dar Boogie con ese Hex. Ahora se da la vuelta, pero aparece ese Arcane Bolt. Yo no sé a dónde venía. El duelo de Boogie contra Whisper. Duelo de offladers, pero tiene mucho más daño ahora mismo, Ax. Se tiene que escapar Whisper. Madre mía, es que no hace absolutamente nada. ¿El Coil por qué? No sé. Está ganando tiempo. Para que llegue Skof y le vaya por Nikwa. Pero nada, este hombre está muerto. Mi Stingler en la cara, compra tiempo con el Eus. Los Isar que son buenos, pero llega Stingler por el nacional. Cuidadito. Pues al final va a acabar cayendo Whisper. Perdón, Whisper Nikwa. Y llega Whisper con el TP. Pero Whisper a este hombre no hace nada. O sea, es que no le hace nada. Bueno, si llega Chris Lack. BKB, Chris Lack, nada, Boogie de paseo. ¡Uy, qué bien! Boogie de paseo. Uf. ¡Qué bien Boogie, eh! Boogie de paseo con el BKB y la pipa como si no le tocaran. Bueno, pues en modo Dios, como aquí el amigo Héctor, que no lo tiran abajo ni queriendo. ¡Qué partida más alocada! Al final, buyback de Nikwa. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta porque como era el Sky… Porque ha tirado la Tier 3 también el equipo de Viscous. Esto le abre los shrines. Ahora mismo están sin buyback en Nikwa. Bueno, en los cuatro supports de la partida. 10k de oro tiene el Whisper, macho. Madre mía. Hombre, es que con este talento Zenyune prácticamente puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras. Va a arreglar Moonsarts, va a comprar un Refreser. A ver, cuando habla con el tendero y se queda con el negocio, ¿no? Cuando quiera, cuando él quiera. Cuando el Boliviar quiera. Fíjate. ¡Qué barbaridad! Bueno, ahí tenemos… Tiene en cola un agane. Y el Abyssal que llega ya para Héctor, entiendo. Puede ser importante, porque las BKB le están dando una vida a Win'n'Reign. Sí, te voy a comentar, Zenyune. El ítem que necesita aquí Win'n'Reign es el Nullifier. Si la Weaver de Nefrit consigue un Nullifier… Ojo, pausita. Le crasea el juego a Héctor. Esperemos que no sea nada grave. Porque está la partida Rod en un puño, ¿eh? Está la partida… Sí. No es tiempo de pausas esto, ¿eh? No, no, no. 0-16. Estoy viendo aquí los scores. De Scofield. Madre mía. 10-1 Whis. 14-3 Nefrit. Qué partidita. Aunque con el doble de kills, Zenyune, Win'n'Reign, no consigue tirar las estructuras. No, no. Están en 7k. Es verdad que han ampliado un poquito de diferencia. Pero fíjate que la tier 3 que habían conseguido tirar en bot la ha igualado ya Viscous por la misma línea. Así que la partida está en un puño. El Hex de Boogie. Y llega ya por fin en la gana de Whisper. Ese pack que era un quebrada de cabeza. Ahora se tira Héctor directamente a por el canca. Llega el triple barco sobre Scofield. Están focalizando demasiado en este task. Joel que llega también a mitad de vida, pero en detección aparentemente. Con esa Glimmer Cave parece que se salva. A Netflix que se mete tras la línea amiga. Le cae el combo de la balanza. Pero activa la BKB para poder seguir persiguiendo, seguir golpeando a Héctor en este caso. Y también se está columpeando. Nikua, 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 Nikua. Soltaba el Mystic Flair. Se quedaba muy tocado Stinger. Y al final acababa caiendo el propio soporte finlandés. Y Whisper también ha muerto. Efectivamente. Y es que Boogie se la tiene jurada, Rod. Sí, sí. Están ahí en un duelo de vaqueros, señor. Del oeste. Uno contra uno. Bueno, pues regeneración que se lleva el señor Nefrit. Todas las bounties prácticamente para Win & Ring. Aquí sí que van a ampliar la distancia en cuenta de lo pronto bastante. Sí, pero ahora mismo, señor, es que prácticamente el oro ya no importa. Porque al final tienen casi todos toda la tienda. Hombre, desde luego al que no le importa yo creo que es al señor Whisper. Ojo el combo. No hay BKB, sí. Uy, qué bien. Boogie que puede tirar esa BKB. Le mete el cola a Chris Lagg. Llega la ayuda por parte de Nefrit. Buen Euls para intentar paliar un poquito ese daño que aporta la Wills. ¡Ojo, ojo! Que se está quedando muy bajito de vida. Le acaba brusteando Wills porque el dragón también caía Boogie. Cuidado. Y ahora persiguiendo a Joel. La puede liar aquí Vizcob. No hay VADAC para ese daño. Se ha comprado Wills, pero es la única mala noticia. Pero al fin y al cabo están obligando ya a VADAC-earse a Boogie. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Los dos supports sin VADAC. De Win & Ring. Wills haciendo split push. Parece que le quieren cazar. No hay Rosan. No sé. Al final la pushear en medio. Sí, lo que pasa es que Chris Lack está muy bajito de vida. Supongo que irá a regenerarse y tepeará. No sé si tiene travels ya. O sea, las comprará. No, no tiene travels. Pues de momento Héctor, ni corto ni perezoso. Tanqueándose los múltiples hexes, los múltiples guinsados que... De los que dispone el equipo de Win & Ring. Se ha comprado también el señor Nefrid. Y yo creo que esto es una clave para escapar. Le ha forzado a VADAC al carril rival. Llega el Tiny con travels, ¿eh? Comentábamos. Y no hay dos supports. Cinco contra tres. Bueno, cinco contra tres. Lo van a intentar, parece. Yo es que entendía que con ese buyback te vas a por los Rains. Que bueno, que por cierto, el de arriba ya han tirado. O sea, solo quedaría el de abajo. Bueno, pues igual, sí. Forza la máquina. Tienes a Héctor, que es inmortal. Sí, al final le falta daño a Win & Ring sin Nikua, ¿no? Nikua es clave en esta setup. Pues clave, sí señor. El Mystic Flare y demás. Ahora sí que va a aparecer ya el support finlandés. Sí, ahora toca retirada. Sector, que con ese Rage va a retirar. Perfecto, perfecto, Viscous. Con esa barraca. Y efectivamente, Viscous, yo creo que una lectura impecable. Además, se mete dentro de su compañero para poder escapar de forma más rápida y más eficiente. Y bueno, el buggy que venía a perseguir. Pero aquí ya no hay nada que hacer. El que más cerca estaba la Stinger con el STP. Pero mira, déjate la diferencia de oro ya a cero. Uf, vamos a ver que se compra a Wish, Xenium. Porque tiene casi 7k de oro. Linkens para Ways, espera. Y con ese Octarine que tiene el Kunkka, no sé yo la build exactamente qué es lo que le sigue, ¿no? Porque es un poco extraña. Es que una Rappier, por ejemplo, aquí. Un Kunkka con D.A.R. y Rappier sí que le tendría más daño, ¿no? Pero es que con esta build, ¿cómo sigues? Yo es que la desmontaba, sinceramente te lo digo, ¿eh? Pues sí. Para la altura de la partida en la que estamos, hay que tirar de Shadow Blade. Incluso la Silver Edge puede ser muy buena contra Life Stealer, ¿no? Sí. Yo creo que le necesita un Dedalo y una Rappier. Mira, hablando de Silver Edge, de momento Shadow Blade para el propio Héctor. Si es que Héctor sabe. De esto sabe un poquito, señor. Sabe un poquito, sí, señor. Y bueno, ahí veíamos esa teamfight, cómo le daba la vuelta a Viscost. Y fíjate, es que se han puesto las casas por delante. Sí, qué barbaridad. Al final, lo de iniciar sobre Héctor no acaba saliendo del todo bien. Es que está durísimo el carry peruano. Sí, mira, el Nullifier de la Weaver está ya cerquita, ya te comentaba, ¿no? Que era muy importante. Importantísimo, sí, señor. Con tanto EU, con tantas herramientas para salvarse. El Nullifier les va a dejar ahí más paraditos y sin poder usar esos ítems. Así que, perfecto. Contra el propio Aeon Disk, por ejemplo, ¿no? De Whisper. O sea que, buen ítem. Aunque tiene linkes, que comentabas tú antes, Sennion. Sí, es que Whisper va a farm ato, farm ato. De hecho, ahora está buscando Refresher Orb. Y el Aghanim lo tiene comido también, o sea que activado ahí. Madre mía, es que está nadando en dinero ya, ¿eh? Y no sé si la habrá dado incluso, no creo, ¿no? Pero la Munshar es su compañera. Ya te comento, a ver. La serie, vamos, épico. No, ninguno tiene Munshar por ahora. Pero pronto llegará, tranquilo. Sí, sí. Todo llegará. Yo entiendo que Héctor la estará deseando. Ojito, hablando de Héctor precisamente. Madre mía, lo que le dura Joel. Qué poquito aguanta. Este Endanger en manos de Life Steer en el combo. Pues bueno, sobre Nefrit, pero acaba soltando la beca Bell, que va a caer es el pobre Schofield, que, madre mía, va a batir el récord del Mike Aguard. Whisper, que ahora recibe ese Vistick Flair. Se activa ese Endish para no tanquear nada de daño. Ahora el que está sufriendo muchísimo es Buggy, rodeado de enemigos. Stinger que sigue ahí en lanzada daños de la Tifa. Y yo no sé cómo se está manteniendo con vida. Se tira el Eus para no recibir más daño del Battle Anger. La gema caída. Y efectivamente, ha caído también el señor Nefrit y no tiene vaivac. Ahora también puede que acabe muriendo Joel, que además creo que viene de vaivackearse, porque hoy es el primero a morir a manos de Life Stealer. De momento, compra un poquito de tiempo con esa Grimmer Cave. Se va a encontrar con Stinger de cara, con el Decay, un réclimar. Madre mía, ha podido llevárselo a la tumba. Pues nada, el Ghost Steepter para salvarse. Otro que no tiene vaivac, porque viene de comprarse. Y Whisky va a tener que hacer todo el split-pull para comprar tiempo para su equipo. Sí, pero tienen creeps en la parte de top. Aquí ahora Viscos tiene toda la ventaja. Y caía Nefrit, señor, al principio de la teamfight, con el drinko, el de Whisper, con el Aghani. Con el Aghani, ¿no? Se estuneaba durante, no sé si son 4 o 5 segundos. Y ahí se ha quedado muerto prácticamente, ¿no? Se ha automatado aquí a Viscos. Y la primera que conseguía Héctor era estrenando la Silver Edge. Había pillado después de esto a Joel, ¿no? Puede ser. Sí, sí, sí. Pues nada, barraquitas las primeras para el equipo de Viscos. Y vamos a ver cómo traducen esto. Es un minuto. Si deciden pulsar las tier 4, si simplemente se conforman con hacer mega creeps. Vamos a ver qué hacen, ¿no? Porque hay opciones. Callan Jasa para Nisha, para Nikwa, perdón, pero a estas alturas de la partida ya. Uf, cómo tira con el double damage el timing. Blothorn, mira, fíjate, está cambiando la build. Pero igual un poco tarde, ¿no, Rod? Sí, un poco tarde. Hay mega creeps ya por delante. Blothorn yo creo que es un gran ítem, sin duda, en Kunka. Pero ahí está la retirada limpia de Viscos, que ya están con 17k por delante de Valorneto. Supongo que esperan al siguiente Roshan. Sí, la retirada. Lo que pasa es que, cuidadito, porque tienen héroes para defender mega creeps. Tienen Kunka. Sí, pero todos están pingando Roshan. Estamos viendo a Whisper pingar el Roshan. Yo creo que con el Roshan, con Shard, con Queso, con todo, ahí ya vas a acabar, ¿no? Deberían, deberían. Yo ya te digo, yo igual hubiera ido a por las 3-4, sinceramente, sabiendo que no tiene buyback. Por tiempo, ¿no? Pero bueno. Con el Roshan esperemos que puedan acabar. 45.000 de Networks, eh. 45.000 de Networks, Héctor. Qué barbaridad. Tremendo. Con la partillaza que ha hecho Wine and Rain, pero qué bueno es este equipo de Viscos. Orgullo peruano siempre. Y también se nota mucho, Xenium, lo que te comentaba de la Gannin de Tiny en las últimas teamfights. Si te das cuenta, desde que ha llegado ese Gannin, ha empezado a hacer un daño brutal, ¿no? Ojito con Bugui, porque se metía ahí a saco con ese DKB, con ese Colombersex. Llegan también los barquitos de Kunka. Whisper y Schofield volando, comprando tiempo. Se come el queso Schofield. Aguanta bastante aquí el equipo de Viscos. Caía también Chris Lack, que se acaba recomprando. Ya hay dos Baibas por parte de Viscos que quieren volver a la teamfas y ayudar a sus compañeros. Y de momento Stinger, que se ha suicidado. Esto es una retirada limpia. Pues espérate, porque Héctor... Uf, Daibak. Héctor igual se quiere meter en el fregado. Y es que acaban cazando ahora también a Schofield de nuevo. Daibak, no. Él no se había comprado, pero así lo hace. El Daibak era de Stinger. Llega el comito de Chris Lack, que se lleva la doble kill. Godlike Héctor, madre mía, servicio de limpieza triple para Chris Lack. No había tenido la mejor partida, pero aparece el momento clave. Otra vez los jugadores de Win'n'Rein sin Baibak. Y yo creo que aquí sí que hay momento para terminar, Rod. Sí. ¿Cuánto le falta para el Baibak? Un minuto 30. Tiene de sobra para terminar. Esto es partida. Dos minutos sin Weaver, un minuto y medio sin Axe. Y prácticamente ocho minutos sin SkyGraph. O sea que, bueno, de momento SkyGraph está vivo, pero en caso de que cayera... Esto es partida. Comprando bastante tiempo, pero... ¡Ojito! ¡Igual no! ¡Igual no! ¡Qué está pasando! Cuidado con Nikwa, que tira del carro. Cuidado con Nikwa. Dos minutos sin Chris Lack. No tiene vaiva. Héctor, que se quiere meter en la fuente, igual es necesario. Usa la visa al Blaze, pero como tú aquí a Nikwa. Pero qué fuerte entonces SkyGraph, por favor. Usa ahora el Glypho perfectamente. Win'n'Rein para mantener con vidas a este tier 4, que es lo único que separa a Viscos de la victoria. Dios, cómo pega Nikwa, ¿eh? A Viscos de desnudar ese ancestro. Se tienen que ir, señor, que no pueden. Tienen que marchar incluso con MegaKey, pero ¿qué está pasando? Volverá con las… No sé. Cuatro contra dos y se han tenido que retirar. Pero qué locura es esta, lo de Nikwa. Y que ahí tiene error, tío. Yo quiero comprar en la build. Yo quiero tener un SkyGraph como el de Nikwa. Pues la sangre y Jasa. O sea, y Kaya. Kaya en Jasa, pero... Y el Aganim. Pero cómo se te tira encima un Lifestealer con 60k de valor neto y no te mata. Pero bueno, ahora sí. Las tier 4, Kuka que se recompra. Otro Hex sobre el propio Héctor. La principal fuente de daño ahora mismo de Viscos. Madre mía, cómo duele el Sam Lothorn en ese triple barco. Héctor prácticamente permanentemente silenciado. Ahora sí que puede tirar del Rage. Open Boat. Cuidado con el Mystic Flare. La bola de nieve, comprando un poquito de tiempo. Ah, pues espérate qué manera de Hex. Pero no es problema. Kike, este Héctor que se va. Sale en Weaver y Axe. Oye, cuidado porque efectivamente Slang Weaver y Axe tienen todos los Mega Grips golpeando al Ancestro. Pero toca retirar al equipo de Viscos. No es la que quieren liar, ¿eh? Qué partida. Madre mía, lo que está aguantando. Hasta el último momento. ¿Cómo les gusta el Lairo? ¡Nos encanta el Lairo! Ahí está. 58 minutitos de partida. 25k. Y aquí no hay quien termine. Ni Mega Grips ni nada que se le parezca. Bueno, ahora tienen 90 segundos sin Kuka. Y el Tiny sale en 30. Yo creo que ahí tiene una ventana donde... Un minutito para... Sí, donde Bispool debería acabar esta partida. Hombre, se ha quedado el Ancestro muy tocado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que aquí está la oportunidad para Viscos, ¿no? Si consiguen cazarles ahora también estaría muy bien. Pero bueno. Te parece que estamos viendo ciertas carencias de cómo juega When and Rain in Late. Porque decíamos que en el 20-40 juegan bien y a partir de ahí empiezan a pinchar, ¿no? Y estás viendo cómo poco a poco se les notan nerviosos, faltos de ideas, no sé. Los focus tampoco son los mejores. La timbrización tampoco... Decisiones un poco cuestionables. La build de Viscos, que te diga, Rod. Que era muy bonito, pero... Si sabes que la partida se te va a ir a este minutaje, que Life Steals ha hecho un Heart of Tarantia y es inmortal, no te hagas Octarine, por el amor de Dios. También yo creo que él pensaba que iban a terminar antes, ¿no? Porque luego el focus a las estructuras de Terminarina ha sido muy malo. Ya. Han ido a pelear en vez de... Como tú tampoco puedes focus a las estructuras, porque es una build de Utility prácticamente, con Hex y con Octarine. Porque si tuvieras daño de Reclick. Pero bueno, cuidado porque aquí puede acabar la partida. Nefric acaba cayendo. El combito es perfecto por parte de Viscos. Sigue sacando kills. No hay viva, es por parte de Kunkanini y Undai, en el que sí que se compra ese Nefric y quiere volver a la Tiffa y está Reclillando como un auténtico posseo. Es Kunkanini que cae. Kunkan retirada, Stinger intenta comprar algo de tiempo, mientras que Whisper y los demás apalean a un buggy con BK de activado. No recibe demasiado daño. Whisper usando el ion disc, ahora se pone a focusar en el ancestro que había recuperado ya toda la vida. Cuidado con buggy, que ahora sí que cae. Ahora el NBKB, Héctor sufriendo. El Misty Fleck hace muchísimo daño, pero Nefric puede volver a morir. El dieback cercano ha estado muy, muy, muy ajustado para el carry de Ucrania. Y ojo porque en 5 segundos sale Kunkanini y otra vez retirada de Viscos. Que no hay manera de acabar, ¿no? Que no, que no, que no. Esto no se puede acabar, Sanyo. Esta partida va a ser interminable. ¡Qué locura! Vaya festival de buybacks. 27 Arcane Bolts persiguiendo. Y ojo porque es que Stinger está muerto. Hoy no gastaste a ese juego, Sanyo, ¿eh? Madre mía, me parece a mí que no. Nos quedamos en esta partida de forma perenne, de forma infinita. Ahora sí que moría Buggy en ese acto de persecución intentando rascar algo más. Los megagrips que pegan duro. Whis que se protege con ese torren. Se tiene que meter en la base. Ya no hay escapatoria para Win and Rain. Dos héroes muertos, pero también los hay en Viscos. Es un 3 para 3. Y como tú decías, los megagrips que aquí no van a poner fin porque hay un Kunkka. Hay una Weaver con Mjolnir. Hay recursos suficientes para poder seguir parándolo. Cuidado con Héctor que se mete con las Silverheads. Open Bones Rates también. Ahora avisan. Le cae de todo a este Kunkka que al final activa la BKB. Responde con los barquitos. Un poquito de run a su favor. Madre mía, el Mystic Flare. Mincwa que sigue tirando del carro. Y el barco le stunea. Ojito, ¿eh? El barco ha stuneado a Héctor, pero es que yo a Héctor ya ni me preocupo. Es que a este tío no lo matan, ¿eh? Lo digo, la verdad. No, tiene una build muy defensiva. Una bestia. Mortal prácticamente. Una auténtica bestia. Al que sí que puede caer es Whisper. Madre mía, lo que pega la Weaver. Al final es que Puck es muy escurridizo. Un par de Arcane Bolts. Un par de Palominos. Probablemente jugó a Dinaneka que perseguían por parte de Nikoa. Al bueno de Héctor, pero ya fuera de Teamfight con la regeneración del Heart. Olvídate. 27k. Y esto no hay que le acabe. Y a Gandin para Whis. Solo queda una estructura en pie por parte de Wenenrein. Es el ancestro, la más importante. Los megagrips que no son suficientes. Los 30k de Blanentos tampoco. Te comentaba lo de la Gandin en Whis, que es un poco extraño, ¿no? ¿Y en Lifestealer? Es que Héctor ya no sabe qué comprarse. Aquí ya full yolo. Seguramente se lo coma incluso, ¿no? Pero ¿y para qué lo quieres? No sé. ¿Qué te cambia? Lo del Infest y tal, ¿no? Sí, que podías meterte, o sea, meter a alguien dentro tú. Pero no lo vas a usar, ¿no? No sé. ¿Te imaginas que ahora veamos una Big Play que acaba la partida gracias a la Gandin de Lifestealer? No creo, ¿no? Pero estaría bobo. Así como storytelling. Pero el de Kunka es el que te coge a todos en el barco, ¿no? Y te mete en un punto. Sí, hace como vacuum, ¿no? Hace marco vacuum. Claro, eso puede ser importante porque como te pilla varios y con un axe de call, o sea, con un call de axe, perdón. Sí. Más el Mystic Flare. No, no, ahí puede haber picorcito. Los puedes juntar ahí. Ahí puede haber picorcito y un buen... Y un buen... Tiedringer, un buen clamamareas y sabe Dios lo que puede ocurrir ahí. Pero bueno, claro, es que eso con una build de daño físico, pues volaría mal, ¿no? Pero bueno, al final tampoco se puede tener todo en esta vida. Sí. Y de momento hay que conformarse con esa reducción de cooldown. Cuidado, Whisper, que se tiraba ahí como un loco. Me sigue faltando detección en Viscos, ¿eh? Mira que me gusta este equipo, pero yo que soy del clan de las gemas, aquí me faltan... Me faltan esmeraldas para ver al enemigo, ¿eh? Por cierto, Dédalo, que tú comentabas ya que llegaría tarde o temprano para el Tiny. Ojo, porque se la juegan agresivos aquí los chicos de Wen'en Ring. ¡Madre mía! ¡Los Mystic Flare y los Supers al Garete! No hay buyback tampoco para Stinger y para Schofield. Whisper, que tira de on-disk, intenta retirarse. Pero ChrisLack va a acabar coyendo. ¡Madre mía, el daño de Wen'en Ring! Tampoco tiene buyback el Tiny. Ojo, porque Wen'en Ring todavía tiene mucho que decir. Tres héroes sin buyback, ¿eh? Aunque le salen... Es que el problema es que la base esta se iría constantemente por la Mega Grid. Y en 50 segundos lo tienen. En 40 segundos para el... Ahora Sinfritz se ha quedado puseando, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué partida, Sanyun! Esto todavía puede ganar Wen'en Ring, ¿eh? Sí, sí, sí. Aparte, empiezan a llegar muchas Boots of Travel en el equipo de Wen'en Ring. Prácticamente todos los intendentes las tienen. Y Hex también para el Skyrath, Mitch. O sea, que mucho Disable. Cuidado, porque aquí esto lo ha pillado a Nefritz, pero estaba un poquito lejos. Uy, le coge la Rigen en la cara. Para poder ayudarle, porque si llega a silenciar ahí Whisper, lo mismo... Le da un sustito. Aunque, bueno, tenías a BKB, yo creo que no hubiera habido más problemas. Más Boogie, que está empecinado en amargar la asistencia a Whisper. El odio entre los laners, que para ser del mismo gremio se llevan a matar. Ojito, tenemos compra de Rapier. Rob, tenemos Rapier en juego. ¡Uy, qué bien! Rapier en la Weaver de Nefritz. ¡Ojito! Se la va a jugar el todo por el todo a Wen'en Ring. Persiguiendo aquí a Héctor hasta prácticamente las 3-4. Quiero acabar aquí como sea el equipo de Wen'en Ring. Sabe que no puede darle más opciones a Viscos. Que están muy por detrás, que los Megagrees son muy dolorosos. Que hay mucho farmeo también en las filas del equipo peruano. Bueno, Nefritz, que con esta Rapier está acabando con la Tier 3 como si fuera mantequilla. Héctor, que intenta comprar tiempo. Se tira sobre Boogie. Pero Axe es muy tanky y está protegido por todos sus aliados. De momento, no terminan de respawner al resto de integrantes del equipo peruano. Sigue Héctor contra el mundo. Aparece Whisper, que casi cae. Refresh y la Eondis. Cuidado con Héctor, que está a punto de morir. Se va de la base con el Rage puesto. Es verdad que él sí que creo que tiene buyback, pero bueno. El focus a las estructuras. Boogie se recompra. Madre mía lo que está peleando aquí. El equipo de Wen'en Ring contra Hinto y Manea. Ahora sí que cae Héctor, se recompra. Ojito, porque es una nación peligrosa también. Sí. Los By-Bars en cooldown. Parece que cae Whis, el georgiano, que está a punto de caramelo. Ya ha caído Boogie. También el georgiano. Ojo, porque le da la vuelta. El equipo de Vizcouz ha pillado a Nefritz y Manea. Y la Rapier al suelo. La Rapier al suelo. Con esto creo que se lleva Vizcouz. No creo que haya opciones de remontada ya para Wen'en Ring. Qué lástima, porque ha luchado como auténticos cosacos. Pero hasta aquí ha llegado el esfuerzo del equipo europeo. La primera partida se le va a llevar Vizcouz. Efectivamente. Qué partidazas, Enium. La Rapier en acción. Los By-Bars de Vizcouz al final le ganaron la partida. Porque ahí mataban a Héctor, mataban a Whisper. Pero ambos se recompraban. Y consiguen terminar esta partida. Con Necron y Moliconers incluidos ya. Toda la carne en el asador. Gustándose ya los chicos de Vizcouz. Al final tira la toalla a Wen'en Ring. Vaya partidaza. Prácticamente nos hemos ido a 70 minutos. Qué forma de inaugurar este barco de caer arena. Estaba rugiendo, ¿eh? Se escuchaba de vez en cuando. No me extraña. No me extraña, Rod. Porque ha sido una partida épica. La gente que lo está disfrutando como auténticos cosacos. Qué envidia me dan. Metalomate y compañía. La que se está cociendo ahí en Hamburgo. Y la primera partida, lo he dicho, para Vizcouz. No sin esfuerzo. No sin trabajo. No sin remontada. No sin sufrir. Pero las victorias dicen que cuando son sufridas, Rod, que saben mejor, ¿no? Pues a Vizcouz la ha tenido que saber a Gloria, Enium. Porque vaya partidita en la que iban por debajo en casi toda partida, ¿no? Y luego el push de Jairon ahí de Win'n Ring que no terminaba de cuajar. Vizcouz que decíamos que el late era muy bueno, ¿no? Que con el a-gunning de Tiny podían hacer mucho daño. Han remontado. Y luego también casi remontado otra vez Win'n Ring. Ha sido partida de remontadas. El último push con la rapera. Y ya está dando mucho miedo, ¿eh? Había un par de integrantes de Vizcouz. Creo que eran Stinger y Chris Laksin-Vayback. Bueno, bueno, bueno. Ha estado tensito, tensito. Lo que pasa es que, bueno, se han metido ahí entre medias de todo el equipo rival. Whisper y Héctor han absorbido una cantidad de años abismal. Y han estado ahí tanqueando como cosacos prácticamente jugando en 2-5. Luego recomprándose. Que me daba mucho miedo también el tema de los Vaybacks. Porque dicen, bueno, si ahora muere la gente de Vizcouz, se acaba aquí la partida. Y ganan Win'n Ring, ¿no? O sea que la tensión hasta el final ha sido totalmente épica, ¿no? Que sabían que no tenían Vayback tampoco ni la Weaver ni el Kunka. Y aún así, siguieron push con la rapera. Así que también, pues, de darles las gracias, ¿no? Por darnos este espectáculo, ¿no? De no tener miedo a enfrentarse a la partida y a pushar ese último high-run. Y al final, pues, como decías, Vizcouz, que es ganador de esta primera partida. La serie no está de todo dicha, ¿no? Porque hemos visto que los dos equipos están a un nivel bastante parejo, ¿no? Hemos visto que... Que Win'n Ring se habrá colado un poco de rebote de carambola en esta fase final. Pero que han venido a jugar, ¿eh? Sí, sí. El nivel ha estado muy alto. Igual les faltaba eso de cerrar la partida. Pero el early game de Win'n Ring, Vizcouz no sabía qué hacer. No sabía dónde meterse. Totalmente. El único que ha sabido reaccionar y seguir ahí farmeando y farmeando y llegar al primer valor neto ha sido Héctor. Pero el resto han estado bastante mal en los primeros minutos. Es verdad que luego han remontado muy bien. Pero el inicio ha sido bastante malo. Luego, como tú decías, llegaba el split push de Whisper, que ha estado petórico. Escoffield con unas salvadas increíbles, con ese tux, con la bola de nieve. Es verdad que hay que darle el mal que aguard, ¿no? Cuando llegas, ¿cuántas veces ha muerto? Llega a las 20, que era el récord de Malc. 21. 21. Creo que en el caso de Malc era 0-20. Pero bueno, 1-21. 1-21. Lo convalidamos. Lo convalidamos. O sea, que va el caguard para Schofield, que ha sido capaz.